Hola amigos, soy Marcos de León, el dominador de Amores Rebeldes, tu brujo, tu verdadero brujo, porque lo que hago yo, Marcos de León, es la verdadera brujería. Amigos, amigas, que problemas te aquejan. Soy espiritista, hago trabajos de magia negra, magia blanca, magia roja. Tienes la inquietud de unirte a las filas del todo poderoso Lucifer, yo soy la persona indicada. Yo soy el único aquí en la Tierra, el mediador que hace el verdadero pacto. La solución a todos tus problemas. Atraigo, separo, hago trabajos del mismo senso. Hago trabajos 100% garantizados a larga distancia. La solución es tuya. En mis videos están mis números telefónicos y mis correos. No más contactándome, yo le doy la solución, la información a cualquier problema. Tengo muchos trabajos garantizados, 100% garantizados. Yo soy una persona analfabética. Soy una persona india que he vivido en la Amazonía, en la selva. Son 20 años de experiencia. No es que acabe de aparecer de la noche a la mañana, no. No, de pronto soy nuevo para mucha gente, pero entienda una cosa, soy nuevo, pero la realidad no es ser uno nuevo, sino soy la solución. Las sugerencias que usted tiene que coger. No lo mismo, a toda hora lo mismo, no. Yo, Marcos de León, tu grupo, es la solución a todos tus problemas. Es la otra opción que tiene usted. Está cansado de otros trabajos que no le han solucionado nada. Tu grupo, Marcos de León, es la solución. Y es la opción que tiene usted, que los trabajos míos son 100% garantizados. Deja el mío y cambia tu vida. Y entienda una cosa, yo sí hago la verdadera brujería. La verdadera y 100% brujería. No sufra más. Tengo muchos trabajos y tengo la disponibilidad para satisfacer todos tus problemas. Porque tus problemas son mis problemas. Contactame a mí. Soy Marcos de León, el dominador de Mueve Rebelde.